Estamos bailando, por supuesto. Claro, por supuesto. Ya nos están mirando, entonces tenemos que bailar nosotros. Claro, con la duda. Estamos poniendo actitud así como para ir, como quien dice, conquistándolos, ¿no? Comenzamos a calentar el cuerpo, a ver si... Nos ponemos en clima de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Nosotros nos vamos a reducir un toque de la edad, como para parecer bien al tono. Vamos a hablar del casting que se está por realizar para que ustedes, los estudiantes, puedan participar del espectáculo que está previsto para la Elección Reina Nacional de esta edición de la Fiesta de los Estudiantes. ¿Cuándo va a ser la elección? El próximo 28 de septiembre. ¿Cuándo comience el casting? Nos los van a contar ellos. Les vamos a dar la bienvenida a Gustavo Guzmán, quien está a cargo de la dirección del espectáculo de la Elección Reina Nacional y también a Agustín González como productor de este evento. Buen día, bienvenidos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. En el contrario, gracias por invitarnos y poder convocar. Bueno, como todos los años, la Fiesta Nacional de los Estudiantes convoca a muchísima gente, a Jujuy entero, pero también a gente que viene desde otras provincias para conocer la fiesta. Y sin dudas, la noche de la Elección Reina Nacional es como el broche de oro de esa semana de los estudiantes. ¿Qué es lo que se está preparando? ¿Cuándo van a hacer los castings? Conta un poquito de los castings. Bueno, estamos preparando ahora para este fin de semana todo lo que va a ser el casting abierto a todos los estudiantes. Que a diferencia de otros años, esta vez agregamos un día más para tener un poco más de posibilidades para los chicos que quieran acercarse. Y acompañado de esta convocatoria, estamos largando desde hace ya días atrás con el desafío... Lo he visto, lo he visto. He practicado un poco en casa, pero no me pidas que lo haga porque realmente no me termino. O sea, es un acorio, es un baile que está de moda ahora, ¿no? A nivel viral, digamos. Nosotros hicimos una coreografía con motivo también de alentar a los chicos que suban a las redes, sus versiones, su impronta natural que tenga cada uno a través del hashtag desafío Lenco Nacional. Entonces, de esa manera los chicos también ya se van aprendiendo la coreografía que van a ver el día del casting. Eso no significa que sea una condición para participar del casting. Perfecto. Pero porque ahí mismo en ese día se va a pasar la coreografía para aquellos que se acercan por primera vez. y bueno, es como una manera también de avivar un poco en las redes para que los chicos se animen. Hoy los chicos están todo el tiempo con el teléfono, se animan porque creo que antes, no sé si nos animábamos a tanto, ahora ya los chicos se filman, bailan, no tienen problema. Bueno, a ver, no es una condición para quienes quieran participar del casting, pero sí es cierto que tienen que saber esta coreografía. Digo, no es que se va a poder improvisar o la improvisación también va a ser uno de los criterios a evaluar. Sí, en realidad la improvisación es uno de los criterios que siempre se evalúa. Bueno, digamos, acá qué es lo que nos interesa y a dónde apuntamos. En realidad a la posibilidad y a la forma de expresión que tenga ese chico y esa persona. Digamos, no limitamos a que eso sea una condición solamente de lo coreográfico, ya que en determinados años hemos tenido, por suerte, convocatoria muy amplia y donde han venido a expresarse también con otro tipo de lenguaje que no solamente el baile y donde quizás... Se puede también, digamos, no solamente el baile, sino también, por ejemplo, el canto. No, estamos solamente convocando a cualquier disciplina que quieras mostrar. Puede ser eso, puede ser algo clobático, puede ser, digamos, cualquier disciplina que quieras realmente mostrar. ¿Por qué? Porque son componentes que después, en la estructura del show, nosotros cuando... bueno, cuando eso tiene, obviamente, un impacto lindo, agradable y eso también se puede hacer parte del show de acuerdo a lo que proponga. Ahora, Gustavo, pensando en lo que sucedieron los años anteriores, ¿cuántas personas, más o menos, ustedes estiman, Agustín también, que pueden llegar a ir al casting de este fin de semana? ¿Han agregado, como decías recién, Agustín, un día más? Así es. Bueno, la convocatoria siempre es un misterio, pero nosotros apuntamos a que se acerque no solamente también la gente de acá, de San Salvador, sino que venga gente del Carmen, de Perico, de San Pedro. Eso también hace... le da otro condimento especial. Entonces, puede venir un montón de gente. Hemos llegado a cuánto, en otras convocatorias, a mil personas que han llegado... Sí, en años anteriores. ...en otros años anteriores, así que, bienvenido sea la cantidad. ¿Y cuánta cantidad de artistas van a estar, si ya lo saben, en escena? ¿Para qué? Los chicos que vengan a participar del casting, más o menos, van a decir, bueno, a ver, nos presentamos mil, van a ser cien por tirar el número, y tengo que ajustar un poquito en algunas cosas para poder quedar seleccionados, digamos. Sí, y bueno, en realidad, creo que aproximadamente estaremos unos doscientos chicos para lo que es la formación del elenco. Bien, ¿tienen algún límite de edad o alguna franja etaria para que puedan participar? ¿Apuntan especialmente a los estudiantes? ¿Cómo va a ser la participación en ese sentido? Principalmente, apuntamos a estudiantes, no es una condición tampoco cerrada, digamos. A todo aquel que quiera acercarse y poder expresar lo que entienda, es un espacio que hemos creado hace muchos años, el espacio del casting, y siempre lo que hicimos de una manera plural, donde cualquiera que se quiera acercar y poder mostrar lo que quiera mostrar, será bienvenido. Aquí estamos viendo la coreografía, ¿sí? Sería como el bienchalen, algo así. ¿Eso es del año pasado? Sí, pero claro, pero no tiene que ver con nuestra coreografía. ¿No tiene que ver ahora? No, no, no. Ah, bien, bien. Pensábamos que esta era la coreografía. Pero, digamos, este es el estilo. Han hecho una coreografía para que sea como lo que se utiliza ahora en las redes sociales, un video... Yo he visto varios colegas y amigos, por ahí algunos dicen, ah, mirá vos bailás a la mañana. Yo he visto varios colegas y amigos que están bailando ya la coreografía, ¿eh? Así es, van a poder mostrarla. La pueden seguir en el hashtag desafío elenco nacional, que ahí ya están subiendo muchos videos. Ajá. Y lo que también tiene esa coreografía, más allá del estilo hip hop, es que cada uno le pueda poner su impronta. Bien. Y hemos visto por ahí a un exjugador de gimnasia, el Gato Ramasco, que se animó al desafío. Ah, bueno, ah, bueno. Eso también. El Gato Ramasco, por ejemplo, en este caso, puede participar del casting, porque entonces imaginate que... Bueno, ya están evaluados. Perfecto. Ya estuvimos tomando nota acá. Ah, ya estuvieron viendo. Sí, ya estuvimos tomando nota. Bueno, nosotros bailamos durante todo el año, así que podemos haber ido sumando. Está bueno, digo, que tanto, no solamente los chicos, sino también los grandes, y en este caso el Gato Ramasco, como es el jugador de fútbol, se anime, ¿no?, a hacerlo para incentivar también a los chicos que participan de la fiesta. Por supuesto, por supuesto. Y dejame agregar que, si bien esto que marcaba Al, que agregamos un día más, es viernes, sábado y domingo, también agregamos el día de domingo, una cuestión que por ahí vale aclarar, que es, esto coincide con un sábado estudiantil, que como se retrasó, se tuvo que pasar al sábado 4. Exacto. Entonces, entendemos que hay muchos chicos, exacto, esos son los desafíos, entendemos que hay muchos chicos que van a estar participando en el sábado estudiantil, y principalmente hay muchos chicos ahí que bailan, y mucho. Entonces, por eso también extendimos el día de domingo, para que aquellos chicos que no se pudieron acercar por cumplir con el sábado estudiantil, puedan venir. Va a ser el viernes, sábado y domingo de este fin de semana, ¿no? Exactamente. ¿En qué horarios van a estar haciendo la convocatoria? ¿En qué lugar? El viernes 3 es de 17 a 20 horas, el sábado de 10 a 17, y el día domingo 5 es de 15 a 19 horas. Ah, tienen jornadas súper extensas. El lente autárquico permanente, que es Patricia Argentina 644. Gustavo Agustín, respecto a lo que van a proponer este año, que venga un artista internacional como Sebastián Yatra, a ustedes, obviamente que año a año intentan de mejorar, intentan de superarse, pero que venga un artista, ¿es un condimento más para mostrar algo mejor todavía? Siempre todo lo que acompaña es un condimento más, siempre. Pero por lo menos este equipo creativo siempre lo que intenta es esto que vos marcás, digamos, año a año poder ofrecerle al público algo que lo atraiga, algo que lo entretenga, que eso es el fin, más allá de lo propiamente atractivo de esa noche, que es la elección de Reina Nacional. ¿Va a haber canción de Sebastián Yatra con coreografía o no? Porque estuvimos ensayando uno. Bueno, en realidad no podemos hacer Alcoyana, Alcoyana. No anticipar. Claro, claro. Bueno, pero el sí ya está definido cómo va a ser el espectáculo. ¿Nos pueden dar una pista o no? Así, un cajito. Una idea así, como para que vayamos imaginándonos. No es, realmente es algo que siempre está en construcción y en evolución. En este momento todavía se sigue construyendo. Hay algunas aristas, hay algunas cosas que ya están tomando forma, por supuesto. Pero bueno, ¿qué se puede decir? Y uno imagina también que con la aparición de algunos personajes, algunos bailarines o artistas en el casting, también capaz, digo yo, se va prendiendo algún foquito. Decía, ah, no, mira, esto podríamos meterlo para acá y esto pasarlo para allá. Imagino que va mutando y va modificándose todo el tiempo. Absolutamente y eso es en parte lo que te decía de que te recibimos a cualquiera que quiera expresar y es un espacio plural porque a veces encontrás herramientas en eso que te ofrecen que es muy positivo para la apuesta y que son cosas que cambias en el momento para poder lucir eso. Tal cual. Bueno, reiteramos entonces, del 3 al 5 de agosto, este fin de semana es la convocatoria para el casting para todos los que quieran participar del evento de lo que va a ser la apuesta en escena de la elección Reina Nacional. ¿Horarios? Viernes de 17 a 20, sábado de 10 a 17 y domingo de 15 a 19. En la sede del Ente Autárquico Permanente. Cualquier cosa, cualquier información están allí en el Facebook, recién en la producción estaba poniendo cuál era, en el Instagram, bueno, en el Instagram, ahí está, estaban poniendo cuál era la publicación del casting para los horarios y los días y demás para la gente que por ahí no ha podido ver esta nota, así que ahí está en el Instagram, aumentó entonces la publicación para que los chicos y la gente se entere de cuándo va a poder ir a hacer el casting para participar, nada más y nada menos que del evento o uno de los eventos más importantes que tiene la fiesta de los estudiantes, que es la elección Reina Nacional. Muy bien, Gustavo y Agustín dijeron que ya nos estuvieron evaluando. Yo quiero saber en qué ítem, no, no quiero bailar, pero qué ítems nos estuvieron evaluando, por ejemplo, ¿qué se tiene en cuenta? Ni hablar. ¿Un 100%? ¿Qué nota pusiste? Y yo estoy por un 8. Bien. Ah, bien, bien, bien. Creo que puede dar mucho más. ¿Podemos dar más? Bueno. Totalmente. O sea, acá estamos, yo me siento en el bailando. En coordinación restamos todos. Cuando volvamos en coordinación restamos el penecero. Con la música de inicio hicieron ambos un movimiento de hombros que parció muy adentro. Estaba bueno, ¿no? Bueno, no, solo hay una cosita que hay que irme con él. Ya para el bailando, pero están ahí, ¿eh? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por acompañarme.